Vamos a cambiar de tema y es un gusto recibir siempre a Sergio Núñez porque viene con buenas noticias. Sergio Núñez, el referente, a ver, para que ustedes lo ubiquen, el referente de la Bicicletería Solidaria. Aquel, perdoná que lo repitamos cada vez que venís Sergio, pero aquel que se encontró con su hijo que había sido agredido por chicos en la calle. En lugar de hacer lo que muchos de nosotros nos darían ganas de hacer, fue a buscar a los chicos que habían agredido a su hijo, que lo dejaron internado por otra parte y chicos, ¿por qué no salen de la calle? Les inventó un trabajo en una bicicletería, armó una bicicletería para darles trabajo y sacarlos de la calle. Ese fue el primer emprendimiento, la Bicicletería Solidaria. Yo digo, esto de una persona común que ante una situación tremenda que pasó con su hijo, bueno, lo puede revertir y siempre decimos, ha sido galardonado, por así decirlo, por políticos, pero estaría bueno también que se copiaran algunas de las ideas, porque si un hombre de a pie lo puede hacer... Sí, que arrancó sin nada de esfuerzo, sin nada de ayuda, todo él, ahora sí, ahora tiene algunas ayudas que vienen muy bien, pero si él lo puede hacer, ¿cómo el Estado no lo va a poder hacer? Es lo que uno se pregunta. Y ahora, otro emprendimiento, Mamá Sobre Ruedas. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. ¿Qué es Mamá Sobre Ruedas? Bueno, Mamá Sobre Ruedas en realidad es... Yo siempre hablo de los tres pilares de la sociedad, sociedad, Estado y familia. Y sobre eso una sociedad se debe asentar para poder vivir un poquito mejor. Yo como sociedad hice cargo de un problema que estaba en la sociedad, por eso surge lo que es la bicicletería. Pedí ayuda al Estado, el Estado también se involucró, entonces empezamos a trabajar en conjunto con el Estado, pero me faltaba la otra pata que era la familia, la familia que era fundamental. Nosotros trabajábamos con el chico, pero el tema era cuando volvía a su hogar, a veces se encuentra con un entorno por ahí que todo el trabajo que veníamos haciendo no favorecía al cambio del chico. Si bien vimos muchísimos resultados, pudimos ver cambios muy positivos en los chicos... Contanos rápidamente qué cambios notaste con los propios agresores de tu hijo, ¿no? Sí. Y amigos que por ahí no habrían participado pero que se sumaron a eso. Sí. Nosotros actualmente de los agresores directos no hay ninguno en el proyecto. El proyecto es para menores de 18 años, la mayoría ya cumplió la mayoría de edad, entonces ya no están en el proyecto, pero se empezaron a sumar otros chicos del barrio que andaban en la calle, andaban todo el día en la calle. No es que viven en la calle, eso es bueno, claro, en Tandil no tenemos chicos en situación de calle, sí que están en la calle todo el día y que tenían ciertos problemas con la ley penal. Entonces empezamos a trabajar con ellos. Primeramente lo que veíamos era que la mayoría desertaba la escuela o no estaba directamente escolarizado. Entonces empezamos a trabajar para que ellos puedan ingresar nuevamente en el sistema escolar. Que para nosotros era fundamental que vayan a la escuela. Entonces el taller lo que hacía era un complemento de la escuela, no la escuela un complemento del taller. Entonces los chicos cuando ingresaban al taller tenían que estar sí o sí escolarizados y si no están escolarizados buscarle la vuelta para que puedan estar escolarizados. Lo pudimos lograr eso con un trabajo en conjunto, vendría a ser articulando también con las escuelas. Perdóneme que te interrumpa, los chicos van voluntariamente, ¿cómo aceptan esto de decir? Porque a ver, están en la calle y bueno, nadie los controla. O sea, entran a un lugar y hay que cumplir ciertas normas, reglas, ¿lo aceptan a eso? Lo aceptan, al principio cuesta. Es decir, cuando recién arrancan empiezan muy entusiasmados, después empiezan como, es como todo, empiezan con mucho entusiasmo y después como que empiezan a decaer. Pero bueno, eso también nos ayuda a nosotros en el sentido de empezar a, porque entendíamos que tenía que estar la familia también involucrada. Entonces empezamos a involucrarnos con la familia y al ver ellos, los propios padres en el lugar, del lado de Protección Ciudadana, haberle conseguido una beca de capacitación, también eso le ayudaba. Entonces ellos sabían que tenían que ir, porque si no, perdían esa beca. Pero no la perdían por no ir al taller, la perdían por no ir al taller, por no ir a la escuela, por tener problemas en la calle, así sea con sus pares o con la misma policía. Entonces eso hizo que los pies se empiecen a cuidar y empiece a bajar. También el tema de ellos, entradas a la comisaría y demás. Empezamos a hablar mucho, llevamos gente también que hable mucho allá con ellos, el último que estuvo fue Bautista Según, que es un coach, que es coach de la selección de fútbol, de la selección argentina de fútbol SU-17, fue coach de SU-15, también fue coach de... Sí, lo tuvimos acá. Lo tuvieron acá, bueno. Así que él también fue. Entonces intentamos siempre llevar gente para que vayan dándole charlas, además de las charlas que le vamos dando a nosotros. Y trabajamos muy fuerte con la familia, la familia tenemos un constante permanente con ellos y ellos al ver que los padres se involucran, las madres están y demás, ellos se generó un vínculo en el cual cualquier problema que tienen, vienen, lo hablan, lo tratamos, lo solucionamos. Y bueno, y así ya pasaron cerca de 50 chicos, hoy por hoy hay 22 chicos trabajando, es decir, trabajando en el taller de la silenetería, porque trabajan o trabajan. Es un espacio en el cual ellos aprenden un oficio. Está Sergio Núñez con nosotros. Después de la pausa hablamos, sí, de mamás sobre ruedas. Una pata más, una ruedita más a la bicicleta. Dale. Sergio Núñez. Muy bien, seguimos charlando con Sergio Núñez, que bueno, a raíz de una situación complicada, desgraciada, de jóvenes para con su hijo, pudo transformar esto en una ayuda solidaria. Hablemos ahora de este nuevo proyecto que involucra a las mamás. Sí. Mamás sobre ruedas nace, nosotros veíamos que nosotros trabajamos, como te decía hace un rato, fuerte con los chicos, pero cuando llegaban a la casa habían diferentes problemas. Entonces lo que empezamos a hacer, junto con mi esposa y Estefanía, que es la docente que trabaja, porque le damos apoyo escolar también a los chicos, empezamos a organizar té para juntarlas y bueno, y ver de qué manera podíamos abordar algunos temas y a ver cuál era el problema de fondo. Y nos encontramos que el problema de fondo generalmente era el económico. Entonces empezamos a indagar y empezar a ver cómo se podía solucionar ese tema, obviamente es que con trabajo, pero el tema era que era muy jovencita, salieron de la casa muy jovencita, de ayudar a crear a sus hermanos, en muchos casos, no todos, pero en muchos casos a ir a criar a sus hijos, estoy hablando de nenas de 16, 17 años ya criando a sus hijos. Se encontraron de pronto con 30 años, 30 y monedita de año, con un hijo adolescente, el jefe de hogar ya no está, y no solamente con un hijo adolescente, sino con varios hijos más, o que no estaba porque está preso, o estaba muerto, o directamente se fue, se ausentó de la casa y no volvió más, y no ayuda en absolutamente nada. Entonces, vivían exclusivamente del Estado, es decir, sobrevivían al Estado, porque el Estado de pronto le paga el alquiler, le da una ayuda económica para poder ir viviendo, entonces entendíamos que teníamos que hacer algo para que ellas puedan conseguir trabajo. El tema del trabajo era complejo. Pero no estaba tampoco en la cultura del trabajo, como a veces se viven... Aparte que no está la cultura, es decir, pero las ganas estaban. Yo creo que la cultura es algo que se puede ir sembrando, es decir, entonces entendíamos eso. Cada vez que salíamos acá a trabajo le pedían experiencia laboral, no las tienen. Por otro lado, iban a ir a limpiar casas, 120 pesos a la hora pagan para limpiar una casa, se paga la hora. Una niñera para cuidar de los chicos te cobra 150. Entonces como que no era negocio, entonces teníamos que hacer algo para poder que realmente sea un dinero que realmente les sirva, que no puedan ausentarse mucho de la casa porque no tienen quien le cuide los hijos. Entonces pensamos en un servicio de catering. Y un servicio de catering te da mucho más margen porque se paga mucho mejor la hora, los trabajos son los fines de semana, si viene la semana podés armar los horarios para organizar otras cosas. Entonces empezamos a hablar con ella y le planteamos esto, poder armar un servicio de catering por un lado y por otro lado también la fabricación de panificados y demás para poder vender en diferentes negocios y demás. Teníamos un problema y vos para poder hacer eso tenés que tener la libreta sanitaria y el curso de... Y habilitado el lugar. Exactamente, la manipulación de alimentos y habilitado el lugar. Entonces dije, bueno, volvemos al Estado, entonces fuimos a reunirnos con Federico Chompa de gramatología y le dije, mira, yo necesito que las mamás puedan hacer el curso de manipulación de alimentos, eso tiene un costo, yo se lo pedí si lo podemos hacer sin ningún costo. Él accedió tranquilamente, empezó... Él, en realidad, él empezó a gestionar para poder conseguir un lugar, así que ahí nos fuimos en contacto con la gente de desarrollo social, con Pablo Sivalieri y de ahí surge lo que es Santa Rita, el lugar Santa Rita, la sala de elaboración de Santa Rita ahí en Colón y Las Heras. Empezamos a ver, bueno, qué día podíamos y demás y pudimos hacerlo y conseguir ese lugar. Cuando nosotros presentamos este proyecto, la gente del Banco de Alimentos le interesó, de hecho, se sumó a nosotros, ellos dijeron, nosotros queremos colaborar y queremos que este proyecto que va a funcionar. Así que ellos nos abastecen con todo lo que es la materia prima hasta... porque necesitábamos perfeccionar el trabajo, no podemos salir a hacer algo así muy improvisado, teníamos que perfeccionar el trabajo y necesitábamos profesionales que capaciten a las madres, si bien ya teníamos la libreta sanitaria y el curso de manipulación y el lugar y los insumos que era lo que el banco nos daba, necesitábamos conseguir a alguien que perfeccione las cosas. Así que, bueno, pudimos conseguir una señora que es profesora ahí en ISI, que es todo lo que hace respostería, que sale en chef de ese lugar, así que ella voluntariamente dijo, yo quiero enseñarles a hacer todo lo que es mesa de dulces, todo lo que es masita de confitería, todo lo que sea. O sea que se fue organizando alrededor de... Se fue organizando. Seguimos charlando en el próximo bloque. Dale. ¿Sí? Sergio Núñez, mamá sobre ruedas, para que las mamás de los chicos que concurren a la bicicletería solidaria puedan también, bueno, tener una salida laboral concreta, efectiva. Exactamente. Bueno, interesante proyecto. Seguimos charlando en el próximo bloque. Muy bien, seguimos charlando con Sergio Núñez, este nuevo emprendimiento, mamá sobre ruedas. y nos decías que tienen ya varias inscritas, mamás de los chicos que concurren al taller de bicicletas. Tenemos ocho mamás que ya han sido en el curso de manipulación de alimentos, que están tramitando todo lo que es la libreta sanitaria y bueno, ellas son las primeras que están arrancando. Que van a arrancar. Contentos, porque la verdad no esperábamos por ahí tanta respuesta, es a veces es medio complejo a veces poder juntarlas, pero lo bueno que se pudo hacer actualmente en este momento... ¿Y qué dicen los chicos, los hijos de esas mamás anotadas que ya reconvirtieron su vida yendo al taller, obligándolos a ir a la escuela, digo, todo un cambio. ¿Qué dicen ahora ellos de que sus mamás también van a trabajar, van a aprender un nuevo oficio? Sí, yo por un lado el otro día contaba una de las mamás estaba contenta porque empezaron todo lo que es la elaboración de alimentos y una de las cosas que se hicieron fueron pisetas, empezaron a hacer pisetas y todo lo que se fabrica se lo llevan porque no lo comercializamos hasta el momento que tengamos el troquel, tengamos todo en regla, eso no se va a comercializar, así que todo lo que se fabrica se van llevando para la casa y cuando llegó el nene le decía a mamá ¿esto en serio? le deciste vos y era cómico porque ella nos contaba no me creía que lo hice yo, dice no me creía pero mirá el valor que tiene esa frase alguien que nunca vio a lo mejor por esto de no tener la cultura del trabajo por esta cosa de que los chicos eran chicos y se van criando en un ambiente donde no hay posibilidades esto lo hiciste vos es muy significativo sí, sí nosotros igual tenemos algunas mamás que sí trabajan que están trabajando que van y vienen porque también es bueno decirlo que no son todas las que no tienen trabajo algunas que tienen trabajos por periodos muy cortos y ellas se hacen el lugarcito y van necesitan un extra necesitan un extra es decir ayudar un poco a lo que es la economía familiar si bien esto no es una salida laboral que van a poder no sé ganar una fortuna pero sí va a ser una ayuda extra en su economía Miguel ¿hay cupo todavía para mamás que quieran participar? nosotros tenemos cupo si estamos primeramente priorizamos lo que son las madres de los chicos del taller y después vamos a empezar a tomar también otras personas que se quieran sumar a este proyecto que bueno que estén en una condición que necesiten un extra en su casa pero yo te digo primero hay que hacer el curso de manipulación de alimentos la libreta sanitaria participar en los cursos donde estamos que están dictando esta gente de hecho ahora mismo se está haciendo un curso de repostería y nosotros estamos hablando acá y ahí están haciendo cosas ricas un limón pie todo lo que se usa en una mesa en un catering dulce no sé en este momento en qué estarán haciendo pero bueno y las cosas que el banco de alimentos por ahí no nos puede dar porque el banco de alimentos todos sabemos que se maneja por donaciones de empresas y hay cosas que por ahí no tienen todo lo que se compra lo compramos con las ventas de bicicletas es decir lo que se hace en la bicicletería va sosteniendo el proyecto la idea no es depender que el Estado no esté dando los insumos sino decirlo que nosotros podemos lograr que esto se autobastezca y que nosotros podemos hacer las cosas sin tanta ayuda le preguntaba fuera del aire ¿qué piensa tu hijo el que fue hace ¿cuánto tiempo sucedió esto? hace tres años va a ser agredido que pasó una situación horrible ¿qué piensa tu hijo de todo esto que se desarrolló a raíz de lo que a él le pasó? y él hoy por hoy lo que él nos manifiesta es esto que él quiere trabajar en lo social le interesa muchísimo trabajar en lo social quiere trabajar en un hogar es decir él está muy movilizado por esto es decir él de pronto se encontró realidades que a nosotros nos superan y él dice bueno hay que seguir haciendo cosas si bien al principio no lo entendió puede hacer una resiliencia bastante vendría a ser más lenta más lenta pero lo pudo se pudo proponer sobre la circunstancia y decir che está bien mi viejo no estaba tan loco por lo que hizo mirá los resultados son otra cosa y realmente lo que él veía tal vez en ese momento que yo no lo veía por ahí lo veo ahora es lo que yo creo que él piensa pero él lo que manifiesta es eso quiere trabajar en lo social ¿dónde está funcionando Sergio tanto la bicicletería como este emprendimiento? la bicicletería seguimos en Vigitalia en la calle Saespeña 545 trabajamos prácticamente todos los días los horarios fijo que si estamos porque a veces yo voy y vengo porque otra cosa que hacemos es vamos a buscar las reparaciones si se te rompió tu bicicleta se te rompió la bici nosotros la vamos a buscar a tu casa la traemos al taller la reparamos y la volvemos a llevar hasta con ese servicio y todo es para porque entendemos también que hay gente que trabaja en el horario de comercio las bicicleterías trabajan en el horario de comercio entonces cuando salen no tienen como llevar la bicicleta entonces nosotros sea la hora que sea el día que sea la vamos a buscar la reparamos eso es tener ganas de hacer tener ganas de trabajar y mamá sobre ruedas donde funciona mamá sobre ruedas está funcionando en lo que en la sala de elaboración Santa Rita en Colón y Las Heras los días lunes de una y media a cuatro y media porque ese horario porque ese horario que pueden dejar las madres los chicos en la escuela y ir a buscar a los chicos a la escuela y los días sábado todo el día buenísimo gracias Sergio nuevamente felicitaciones como te decimos cada vez que venís bueno muchas gracias por la invitación la verdad que es un gran trabajo bueno que se va multiplicando que se va multiplicando y esto es un a ver una verdadera vocación que ha surgido en Sergio a partir de como decíamos al principio un imponderable de una situación que bueno el primer impulso es justamente contrario a lo que le salió a Sergio Cheo que maravillosa que es la vida como ante contratiempos como uno puede optar como va a reaccionar o como va a seguir su vida y como me gusta a mi viendo el vaso medio lleno siempre una segunda opción totalmente mirá lo que dicen acá hola Ceci y Claudio yo soy muy amiga de Norma su hermana y la infancia de ellos no fue tan fácil como fue la mía y que Sergio haya procedido así me llena de orgullo y lo felicito vivo en San Espeña a una cuadra de la bicicletería y me emociona me llena de orgullo él y su esposa María Ramírez de Villa Italia y nos dice a nosotros los veo siempre bueno que cosas lindas y se emociona él se emociona claro y no es para menos